Siempre he pensado que mereces ser amada de manera maravillosa Respetada y valorada por alguien que de verdad sepa hacerte feliz Así que... Te invito a escapar a tomar una opción diferente Algo que para ti sea único y distinto Que solo sea entre nosotros, solo entre confidentes Como saltar drogados desde un precipicio Sé que pensarás que estoy loco y que para ti soy un prejuicio Pero si buscas felicidad te informo que se encuentren las mentes que no están en su santo juicio Lo siento por ti a decir verdad, girl No sé si soy lo que buscabas Pero conformate te invito a gritar por la ventana Que la felicidad se encuentra entre nosotros Y como la sabes en mi cuarto te invito a volar sin hadas Te invito a dar un paseo en mi cuarto Te enseñaré como desaparecer sin salir de la cama Te besaré la piel cada tres cuartos Y prometo ser el bombero que apague tu flama Te deseo con locura premeditación y elevosía Pongamos a prueba acciones físicas, poses, hagamos realidad Tu más loca y excitante fantasía Para ser más claro déjame conocer tu verdad Déjame deslizarme por cada marca, por cada tatuaje Por cada lunar o peca Déjame experimentar como Colón en aquel viaje Quiero conocer cosas de ti jamás vistas Quiero experimentar el clima de tu isla Quiero escuchar jazz mientras te desvista Y de tus experiencias seré el primero de la lista Te propongo mañanas de reconfortantes mañaneros Te propongo madrugadas de placer De tus body paints seré el grafitero de esas tardes húmedas Quiero ser quien te invite un café Esto es fácil sin mirar atrás solo adelante Salgamos a caminar juntos cualquier día Experimentemos comida de diferentes restaurantes Dejemos claro que soy tuyo y que tu eres mía Te invito a dejar nuestras iniciales en cada árbol Sentarnos un día a volar cometas Que jamás cambie nuestro trato Seamos los actores de esas historias que inventan Prometo llenar las redes con nuestras fotos Llenarte de piropos si no es una indirecta Pero aprendí que el infierno es más sabroso Si estás con la demonia correcta Dame una sola muestra de amor Y te demostraré como tú y yo podemos volar Sin despegar los pies del suelo Podemos gritar, correr, saltar Sin siquiera tener que mover un solo dedo Quisiera ser la fría brisa Que eriza tus vellos Ser la fragancia de coco que te echas en las mañanas Quisiera ponerte mi mesa de frente Besarte, jalarte el cabello Y por ende masajear tus nalgas Si aceptas mañana te espero en el aeropuerto Ya de nosotros no se sabrá más nada Si te preguntan por qué dejaste todo esto Responde Una mejor vida me esperaba Una mejor vida te esperaba En busca de la felicidad Parque Smith Entre las rimas y las voces El chamo del pasaje Los cam факios tratan por el os club de la demonia De las rimas y las voces Los camas Lutheran En savor Ya de nosotros CheGS La trekrea La relaxing Arquestita Y a la Una